La mujer de Gambetita La Torre peló su glamoroso arsenal y comenzó a dispararle a todo lo que se mueve, Doña. En una clara muestra de que se ve que en su casa estaba aburrida, los pibes ya están grandes, ella también está grande, y su marido debe optar por hacer cualquier cosa menos andar desclasificando a Naftalina en el vestido, ¿se entiende? Yo siempre digo que laburo de mí, la gente me pregunta, ¿es un personaje hasta qué lugar? Creo que construí un personaje en base a mi personalidad. Soy el personaje que era en casa con mis amigos y mi familia lo exploté. Yo no salí del Twitter y orgullosa de haber salido del Twitter. Soy la típica que odio los grupos de WhatsApp. ¿Ah, sí? Odio el grupito de exalumnas. Odio el grupo de vecinos. Odio los limpiavidrios. Para las amigas de Lola soy lo más. Eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. O sea, viene a casa, yo les bailo, me desnudo. ¡Oh, no! Les hago coreografía, tomo vino, o sea, les digo barbaridades, les pregunto si chapan, si no chapan, contame la verdad. O sea, les doy los consejos peores del mundo. Yo prefiero vender consoladores. En breve vas a ser la mamá a la que los amigos de Dieguito van a mirar también. No. Vas a ser la mamá bomba. No, ¿sabés qué? No, yo soy reubicada. Si supieran quién es esta sola. Yo sé que para la edad que tengo estoy bien, como digo, yo me conservo. Buah. Yo no digo lo que hay que decir, yo digo lo que Janina piensa. ¡Caren en el ají! La gente tiene que buscar identificarse con una, no sé, o con Nancy Passos, que es la cornuda sufrida. ¿Cómo vos? ¿Hablaste de Nancy Passos? Bueno, el teta de ver. Lo tuiteaste hace poquito el San Valentín a Santilli con su mujer, con Analia. Eso es maldad. Es cierto. Eso es provocación, porque en realidad él está casado y es muy feliz y está todo bien y ella está súper de novio. O sea, maldad no es. Dejate hinchar la pelota. Es tu compañera de trabajo. ¿Qué tienes que verte? No hay más código. La primera que me dio en Twitter y en la tele fue Nancy. Y yo no se lo voy a perdonar nunca. ¡Nunca! Somos un panel potente donde por ahí Analia y yo llamamos mucho la atención. ¡Votas medicadas, querida! Tenés que taparnos. Ella buscó el peor camino. Va por la colectora. Atacarme. ¡Sácalme! Yo soy el ser más vengativo que hay sobre la Tierra y lo digo de verdad. Y soy vengativa mal. Me chupa la p*** de la luna con un labio de Polini y vos sacale una foto y fíjate pa' qué lado va. Ella un día me dijo, p***, mantenida, botinera, rubia y hueca. ¿Te gusta hacer lo que me dices? Buscando una respuesta mía, la va a tener hasta el día en que me muera la respuesta. ¡Ay! La primera agresión en este programa fue de vos hacia mí. Y desde ese día, para mí estás muerta. ¡Ya! ¡Déjame de joder! Te lo digo posta. Cada vez que pueda te voy a contestar mal. Soy honesta totalmente. Obviamente a ella la sigue un tipo de mujer que por ahí se identifica con su mal estado físico. Pesones grandes. A mí me sigue otro tipo de mujer y viste que a veces el bagre defiende al bagre. El bagre defiende al bagre por una cuestión de solidaridad. ¿Qué va a hacer? La vida es así. Nacho, agarrate los pantalones. La gente cuando vos sos linda, rubia, flaca y te ve feliz, no te perdona nada. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Vos no podés agredir ni bardear. Ahora, cuando vos estás gordita, cornuda e infeliz, vos tenés como un derechito para tratar gente. ¿Qué? Y cuando le digo, doña, que era aburrido Loro Barranquero, le pegó a todo lo que tenía a mano, no le exagero ni un cachito así, ¿eh? Porque hasta nuestra querida Edith Hermida la ligó. Algo que seguramente no va a permitir que nuestra Chiru pueda conciliar el sueño en esta noche. ¿Con quién más tenés así en el listado de pendientes? No le digo de ella porque estaba, la odiaba Salazar y era medio como que me amigué. ¿Quién sos? Con Evelyn von Brocken logré saludarme. Sí, es cierto. A Beto Cacela lo terminé perdonándolo. Vamos a repetirla. A Beto Cacela lo terminé perdonándolo. Se me olvidó porque me interrumpís. Estaba trabajando con ella. ¿En quién? Bueno, Beto. ¿Llorás? Ay, no, no. ¿Pero trabajarías con él en algún momento? No, no. No importa tres carajos. Y sí, por ejemplo, detesto, pero detesto a todas sus panelistas. ¿Quién se dio ahora en este entierro, nena? Detesto a todas sus panelistas. Qué lástima. Todas sus panelistas. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¡Oh! Me parecen... Me la recontra succiona. Edith Hermida está obsesionada conmigo. Me vuelve loca. Yo creo que Edith Hermida y muchas otras que me detestan tendrían que plantearse porque ellas no llegaron al lugar que yo pude llegar. Creo que se equivocó, creo, creo. Estás metiendo con vos en trabajo. No, 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 no. Sos una maleducada. Y aparte vos sí llevas y traes porque yo a vos te he escuchado hablar mierdas de Evelyn y doy por terminado la conversación con... ¡Uff! Se levantó. Y te aclaro que no llegué chupando nada, ¿eh? Aprendí a chupar la conversa. A mí no me parecía... Nunca mi marido levantó el teléfono para conseguirme un trabajo. Él tenía tanto pánico que trabaje. Que es más, creo que llamaba para que diga no la contraten. Tweet de Janina Latorre. Te animo casamientos, te lloro en velorios, bien vestida y con marido, contrataciones por DM. ¿Te quieren las mujeres? No, 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 no. Sí. Porque yo en realidad no soy una comehombres, no me quiero levantar a nadie. Yo defiendo a la familia. Generalmente a mí me odian los gatos porque yo estoy siempre defendiendo a la señora, cornuda sobre todo. Yo creo que un cuerno se perdona, un polvo se perdona. No soy fiel por buena, soy fiel porque me queda cómodo. Esta es una frase descomunal. Creo que el tema... Sí, yo no creo en la fidelidad, creo que es una utopía el amor para toda la vida. Bueno, he aquí un capítulo más del loro barranquero más mediático de la caja boba. Que cuando se ve que tiene que pasar un trapito, lavar la ropa y poner en orden el bolonqui que debe tener en la casa, se la toma a armar de pelota en la caja boba y el desorden de la casa se lo deja la muqui, vistes.